Y tenemos en un enlace telefónico a Luis Hidalgo Oquimura, gobernador regional de Madre de Dios. Se ha declarado el estado de emergencia en pro de poder hacer algo por la delincuencia. Uno de los grandes problemas no solo en Madre de Dios, sino en el país. Buenas tardes, señor Hidalgo. Bienvenido. Esto es Exitosa Noticias. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Un saludo para todos los oyentes. Estoy a tu disposición. En efecto, hay una declaración de emergencia. ¿Esto responde al número de víctimas, al número de incidentes que se han reportado en lo que va del año? ¿O cuál ha sido el factor detonante desencadenante para que usted determine esta declaratoria? Bueno, en primer lugar, nosotros estamos aquí a través de un decreto supremo, el 028 del 2019, de la presidencia del Consejo de Ministros, en la que declaren emergencia a los distritos de Inambari, Las Piedras y Laberintos, que es prácticamente la provincia de Zambopata. Esto en base a un pedido que veníamos haciendo, tanto el alcalde, quien le habla, y el mismo congresista, para la declaratoria en la emergencia de la región Madre de Dios, porque nosotros hemos tenido un incremento de la incidencia electiva en lo que es desde los últimos meses del año 2018 y ahora en los dos primeros meses del presente año. En ese sentido, creo que el gobierno, tomando en cuenta un informe del general del jefe de la 15ª región militar policial, han hecho eco de este pedido y se ha declarado por 60 días en emergencia a nuestra región. Paralelamente a ello, ha venido también suscitándose el hecho de la minería ilegal en lo que es la zona de La Pampa. Hay un gran operativo hoy día, gobernador, en esa zona, ¿no? El día de hoy se ha realizado un operativo, el operativo denominado Mercurio, con presencia de aproximadamente 1.500 policías, y que también, lamentablemente, en el traslado desde la región Puno hacia Puerto Maldonado, ha ocurrido un accidente con la muerte de dos policías, una fiscal y 13 heridos que se encuentran en este momento en el hospital de Santa Rosa de aquí de nuestra ciudad. Bueno, esos son hechos lamentables que nosotros creemos, pero también hemos dicho que no solamente las interdicciones no han dado resultado, y aparte de ello, es de que nosotros creemos que tiene que darse una alternativa frente a la situación de la minería ilegal. Porque creemos que en la zona de La Pampa hay cerca de 40.000 personas que se dirijan a esta actividad, y es un problema social, lamentablemente. ¿Cuál es el primer avance del megaoperativo? Nos interesaría saber qué ha pasado. Hay una gran cantidad de policías, personal del Ministerio Público. ¿Cuál ha sido este primer resultado? ¿Qué se sabe? El primer resultado de esto es que se está realizando en estos momentos en la zona conocida de la minería ilegal como La Pampa, se está realizando interdicciones con la explosión de maquinarias que es utilizada para la extracción del oro. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que esas máquinas, en lugar de ser explotadas, sean incautadas y sean entregadas a los gobiernos municipales y gobierno regional, para que con ellas podamos hacer obras que aquí necesitamos. Le agradecemos ser el gobernador regional de Madre de Dios, Luis Hidalgo Oquimura.